Me voy a tocar una cumbia y sé que te va a encantar Me voy a tocar una cumbia y sé que te va a encantar Me voy a tocar una cumbia Me voy a tocar una cumbia y sé que te va a encantar Me voy a tocar una cumbia